Detrás del asesinato en el country, de la ambición social al maltrato. 695 lotes, dos canchas de golf, una de 18 y otra de 9 hoyos, cinco canchas de polo, caballerizas, ocho canchas de tenis, cinco de fútbol y un crimen. Viernes al mediodía. Un viernes al mediodía, dos partes citadas para hacer la separación de bienes. Un abogado de un lado, un abogado del otro. Este es Fernando Farré y esta su ex mujer, Claudia Schaefer, su víctima. El hombre que había ocupado cargos gerenciales en empresas muy conocidas, sobre todo cosméticas, que se había fotografiado con figuras famosas. Entre ellas Susana Jiménez, Kate Moss y Paris Hilton, mató a su ex esposa en el coqueto Country Martindale, ubicado en Pilar. ¿Había pasado algo así en este canto? Nunca, nunca, nunca. En un lugar tan tranquilo, donde los chicos juegan en la calle, tranquilos, dejan las bicicletas, ¿nunca imaginaron que podía ocurrir un femicidio tan brutal? No, es imposible. Bueno, qué sé yo, puede pasar en cualquier lugar, en cualquier ámbito, no necesariamente tiene que ver con la clase social. El caso ya conmociona a la opinión pública y estalló en los medios. Un empresario de buen pasar que tenía la debilidad de posar junto a famosos como David Bowie y que hace algunos días subió algo a Facebook que ahora, a la luz de los hechos, llama mucho la atención. Fernando Farré, no te rindas que la vida es eso leí por ahí. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Life is a journey. Good night. La fiscal está evaluando, aunque parezca una trivialidad, un mensaje muy sugerente que él publica en Facebook, justamente el viernes 14 de agosto, que dice lo siguiente, escucha Fabi, no te rindas que la vida es eso que leí por ahí, continuar el viaje, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Life is a journey, la vida es un viaje. Good night, buenas noches. Ese fue el último mensaje que él escribe el viernes 14 de agosto, una semana antes. El asesinato ocurre en un ámbito de clase alta, supuestamente elevado tanto social como culturalmente, y ante la sorpresa de algunos, otros dicen que el maltrato no da hándicap social. El femicidio, una vez que sucede, tiene que ver con todo un bagaje cultural, con un contexto cultural que permite que el femicidio suceda. Yo tengo mis dudas. Por eso se trata de un problema social. Pero vos crees que este señor, por ejemplo, Fernando Farré, que debe haber ido al colegio, pero está directivo en las empresas más grandes de la Argentina. Formación cultural no le faltaba al muchacho este. Y mató igual. No, pero no tiene que ver con la formación, no tiene que ver con un señor que sea educado. Justamente yo te vengo diciendo que la violencia de género también existe en las clases altas, porque no tiene que ver con que sea un señor educado o no. Tiene que ver con una matriz cultural de dominación de varones sobre mujeres. Pero él no vive en una matriz. Esa matriz atraviesa todas las clases sociales. Él no vive en una matriz donde se maltratan a las mujeres. Sí, ¿cómo que no? En las clases altas se maltratan a las mujeres de la misma manera que en las clases bajas. En todas las clases se maltrata a las mujeres. Bueno, justamente eso. A propósito del maltrato, vean la extraña hipótesis del abogado del mejor amigo del Duque Blanco, tratando de invertir los roles para beneficio de su cliente. Hay una presión que ejercía de parte de la señora, tiene tres hijos de los cuales no se estaba haciendo cargo. Hay un desinterés, un abandono de parte de la señora Claudia. Yo era una pareja que habían decidido llevar una separación de hecho. Había un hostigamiento de parte de la señora contra el señor. ¿Qué tipo de hostigamiento? Insultos, agresiones, a veces manotazos o golpes. Sobre todo más a lo que es psicológico de... Como manifestaba él, de no servís como hombre, no sos buena persona, te dejan sin trabajo. Esto del hostigamiento y del no servís para nada, me parece que ya lo escuché antes. A diferencia del caso García Belsunce, acá no hay misterio acerca del crimen, pero sí del detrás del crimen. Y es por eso que algunos paladines de la prensa ya desbordan de entusiasmo. Mauro Invita, café con una pizca de sangre. Discutió con su mujer, la que estaba divorciando, tiene la cara ensangrentada, la degolló, la mató. Este hombre viene y pasó a ser de un hombre simpático, seguramente con cara de feliz, divertido, una linda pareja, a ser hoy un asesino. Un hombre de 50 años mirando el final de su vida. Desposado, con la sangre, está mirando como perdido, fue emoción violenta. Todo eso, en un minuto, en vivo, pegado al primer corte, así ustedes se acomodan, busquen el café, preparan el amor, ¿le gustó? ¿Va algo o no? ¿Dicimos bien? Excelente, Mauro. La pregunta arriesgada y constructiva. Le quería preguntar, a lo largo de esta relación que usted tiene con él, ¿nunca le manifestó su deseo de matar a la mujer? ¿Nunca le manifestó su deseo de matar a la mujer? No solo no me manifestó ese deseo, ni en serio, ni en chiste. El perfil de Farre o el perfil de Hellblum, mi amigo. Mirá, yo conozco gente que lo conocía a Farre, da toda la sensación de un hombre más bien tímido, te digo gente que he viajado con él. Algunos lo ilustraron como afrancesado. Sí, pero bueno, no sé si afrancesado o no, pero digo en última instancia, es una cuestión secundaria. Yo lo que te digo, el tipo era... Virá la reacción y después te... Gente que lo conoció y que lo vio en acción. Es un tipo muy, más bien tímido, retraído, como aspiracional todo el tiempo, como tratando de demostrar que tenía contactos. Ah, auto como este, auto grande, casa grande y chico por adentro. El deseo de pertenecer a cierto estatus social, el codearse con famosos, estos elementos rodean el caso y cabe preguntarse si no habrán sido un detonante. Él venía ya en una debacle complicada porque había sido echado, la empresa Coti vieron que ahí estaba... En Coti lo echaron, lo rajaron. Ahí empieza una especie de caída en picada de él. La frustración, la frustración. Exacto. ¿Cuánto se acalquilaban la propiedad? Tres años. Tres años. ¿Y ustedes habían escuchado en alguna oportunidad que había discusiones en el matrimonio? Porque se hablan de antecedentes y denuncias de violencia de género. Sí, pero no, venían solamente los fines de semana, era muy poco lo que los veíamos. Muy poco. ¿Y eran de participar de las actividades? Nada, porque como no son socios del club, no participaban de las actividades. No los conocíamos, no podían usar las instalaciones al ser inquilinos. Para el final, volvamos con el polémico recurso que esgrimió el abogado del homicida, apelando a la... Barredización del caso. ¿Usted le decía que sentía asco por usted? Sí, me das asco. ¿Asco? Sí, sos una mierda. No, no servís para un carajo. No servís como hombre, no sos buena persona, te dejan sin trabajo. No, no servís como hombre, 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 no servís Gracias por ver el video.